Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versos 1 al 3 y 4 al 5 Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre y oí un ruido que venía del cielo parecido a lo estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.